La Verdad Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonrían mamá Yo canto porque sea cielo azul y yo para que no me sucien el mar Yo canto para los que no tienen pan Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños que hacen la voz, que hagan el mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz Para todas las víctimas y para todos los niños que no tienen futuro porque les han apagado su voz Para todos ellos y para todas las víctimas del mundo Por la sin razón Gracias